Si estás sufriendo un año más de vida Le deseamos que Dios te bendiga Que no te falte su gracia y su vida Y que adelante con Cristo tus hijas Le pido a Dios que te dé feliz En este mundo muchos años más Y que los pases siempre muy feliz Que no te falte la risa y la paz Si estás sufriendo un año más de vida Le deseamos que Dios te bendiga Que no te falte su gracia y su vida Y que adelante con Cristo tus hijas Le pido a Dios que te deje vivir En este mundo muchos años más Y que lo pases siempre muy feliz que no te falte la risa y la paz Que no te falte la risa y la paz Que no te falte la risa y la paz Amén Amén Amén